Música A ver, todos los que están llegando pueden dejar su like por favor Nooo Vale, a ver Bien, GG Ahí está, buen challenge, me ha gustado el challenge Gracias Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Es un nivel que nunca pensé que iba a estar! Que ya tiene 56 comentarios Voy a pasármelo Y a ver que hay Para poner ahí GG La ID 59 A ver voy a ver que se me ocurre Después Si estoy desocupado La verdad Ojalá que se vea bien este nivel Ojalá 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 Un poquito last, pero bueno. Nooo. Ahí está, ahí está man, ahí está. Soy master, tío. Veintinero intentos Uff Gigi Este nivel no lo podía pasar Porque tenía un bug de la hostia Vale, ahí está Tengo unas dudas No sé qué tal te pareció Otra vez Me pareció bueno, eso ya lo respondí Anteriormente, pero sí, me pareció bueno Hola, hasta que apenas YouTube me notificó Hola, qué tal, qué tal Un salto oficiales de juego Tan mal Uno Uno, 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 dos, dos, tres Ahí está Vale, solamente con Pulorbes Me gusta la cara que le he puesto Es como un reto Pero ya no es Ya no son retos para gritar Para Blizzard Para Steven Para Souls Ahora son retos para Vale, me gusta el nivel Es un buen reto Es un buen reto Para hoy Por favor no pierdas Estás en lo último Estás en lo último Es lo último Y ahí mi amigo M. Gaines Me hace un tapo ¿Cómo es posible? Sí, obvio Obvio ¿Cómo es posible? Porque le dí a todas las benditas Ores que había en el nivel Vamos a ver Me ha gustado ¿Dónde está la? La pelota de chicle La siguiente Gracias, Panda Se escucha Echo, dice Echo ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo en un no-click Se puede morir? ¿Ustedes han visto esta por la? ¿Se puede morir en un no-click? ¿En un no-click? ¿Se puede morir? Es que ni siquiera Tampoco lo estoy haciendo bien ¿No? Estoy manejando la nave Como si tuvieran Parkinson Parkinson Y no sé por qué me estoy concentrando Si esto es no-click Pero bueno Tampoco no quiero morir Ya se ha demostrado Que el no-click Tampoco no es tan efectivo Aquí buena suerte Dice A ver si puede hacerme un wey Que no creo Aunque era mucho más ajustado El nivel de Souls Era mucho más ajustado Ahí está Aunque sea El wey Creo que lo pasé Sin chocar con nada Aunque sé Ese es un Gigi Por lo menos un Wow A ver G de Maxi Ya no va a dar este Presiona el like Para hacer el modo fácil Ah O sea que hay un modo fácil No sé por qué canto eso Ah Pasa A ver Vamos a darle el modo fácil ¿Ese es el modo fácil? ¿En serio? No sé por qué has visto Take a break A ver Surprise Para Por fin Hola Panda 18 ¿Cómo estás? La canción me gusta Es un cover de XO Pero está buena Por eso hice una versión easy de esto Vale, solamente salto y le doy Y lo mantengo presionado Bien, bien, vale Es una buena preview No está nada mal Cinco intentos Una duda Luis Un día intentarías el Dulce Day Mmm La Mmm 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 ¡Cuchatumario! Ostras ¡No! 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 ¡Ah! No voy a pasar con mi waifu Se me está lenteando, maldición Y eso que no debería lentearse Porque es un nivel Que no debería lentearse Ahí está, cojitos bien invólidos Bien guay Si no estuviera lag me lo pasaría rápido Pero tengo que tener cuidado Porque se me lajea Después me voy al carajo Si no quieren ir mal carajo Ahorita no No quieren ir mal carajo por favor No No te lajees No te lajees Ahí está Ahí está GG Hola Me gustó Gracias por enviármelo De verdad Es muy divertido Aunque me estaba cagando en todo Por el lag Me gustó Es un 5 Vale Lajea Listo Por favor Sígueme yendo bien Por favor No se me está yendo tan lag Buena Buena parte La verdad Hay que admitir Es buena Somos 6 7 Sí 7 personitas A ver Ahí está Vale Me gusta la decoración de los bloques Snipe Gracias Recuerden que todos los buenos Los buenos que se quedan Admiran el directo y si les gusta realmente van a tener recompensa ahí está, Aleger se está despidiendo gracias sincero, te lo agradezco mucho por estar en el directo te lo agradezco y se me está limpiando se me está limpiando y se me está limpiando creo que ya la acabé, ¿no? a pesar de que se me está viendo muy bien vale diablo ahora hay 6 gente, bueno, sí me gustó esto va a tener featura y sí o sí yo lo considero 4, no, 5 no, no, no hola, un saludo para Acuadron32GB y gracias por tu video, amiguito te lo agradezco un montón gracias ahí está, me lo pasé 12 likes pro, mal, 0 likes y 0 dislikes ah, 0 likes y 0 dislikes, 15 likes o sea, tengo que reventar el rex si no, me da un paracateo y me muere disculpenme me da un paracateo y me muere me lo pasé me gusta, es una buena decoración gg men 17 aumenten, aumenten, quiero ver más este es un 4 después jugó la de Inns Alan Gamer Youtube está mal ahí está ABC creo que no le vi ni un line ni nada esto es un 3 hay 4, que se le han pasado que hagas un video de esto que ah, eres 2gx o sea, que haga un video de retos puede ser si ustedes me crean retos de luis x20 si voy a hacer eso de voy a hacer un video de retos si es que me crean más niveles porque hay gente que cuando yo hacía directos me creaba niveles algunos difíciles otros son muy buenos y otros hay si me crean niveles si puedo hacer un video de jugando sus retos que digan luis x20 que reto o reto un luis x20 o cualquiera chichi chichi ahí está me dio el tulazo en el ojo ahí está one xo mi primer estilo nivel 1.0 reiter 5 estrellas dedicado para tris vamos a verlo hola tesea under como esta gracias a todos en serio por esperarme para hacer un directo la verdad me gusta tiene un buen estilo así así tipo x o vale no 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 vale vale me gusta me gusta pasaba tú xo fácil no 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 ni 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 de Gracias por ver el video.